Bueno señores, estamos de vuelta. Vámonos con las armas que ayer destruía la Procuraduría General de la República. Lo cierto es que en las imágenes vi muchas armas viejas ahí también, pocas. No es que ahí nada de lo que se destruyó, ahí tiraba nada. Sí, sirve porque estaba sucio. Yo creo que lo tenían guardado. Es simbólico. ¿Cómo se llama lo que se perdió de allá? El arcabús. El arcabús que se perdió, que se lo robaron, que se lo robó un mendigo de allá de Colón, no del faro, de faro Colón. Sí, entonces me llamó un señor de San Cristóbal y me dijo que lo había encontrado y es que sacó una cosa parecida esta que encontró debajo en el río y él pensó que por eso se pagaba alguna, alguna, una millonada. Algún dinero, tú sabes. Sí, le dijo, no hombre, ¿no? ¿Qué me pagaron? Acabo de eso para mostrar. Bueno, pues estas armas que ustedes van a ver ahora, a mí lo que me llamó la atención de las armas fue su gravísimo deterioro. Yo estaba esperando ver armas, tú sabes. Pero tú estás loca. Y yo veo todas estas escopetas como... ¿Tú crees que van a...? Eso no sirve. Trastos viejos, casi todos. Muy viejos, sí, muy viejos. Vamos a ver esa destrucción. Bueno, que no deja de tener su belleza porque es simbólica, ¿no? Yo supongo que puede ser que la tuvieran acumulada ahí durante años. Entonces hay que se guardan. Una vez entre ellos... Eso se recicla. Al almacén de la fiscalía del distrito que operaba debajo del parque Eugenio María de Hostos y usted encontraba local de lo viejo, la cosa vieja, todo viejo. Cuerpo del delito. Cuerpo del delito viejo. Hicimos esas. Fueron las destruídas. Van a ser un monumento a la paz con todo eso... Cuerpo. Cuerpo. ...hierro de terería, de esos cuecos, sí. Vamos a ver. Francisco Domínguez Brito asegura que ante la secuela de muertes provocadas en diversos hechos violentos en los primeros seis meses del año, se hace necesario tomar medidas urgentes con el uso de las armas de fuego. Y es que las armas de fuego realmente son causantes de un gran dolor en la familia dominicana. De que es necesario emprender acciones tendentes a fomentar una cultura de diálogo y de respeto a la vida que conduzca a nuestro país por sendero de paz y de esperanza. Sobre el tema también mostró su preocupación el ministro de Interior y Policía, quien explicó que en la actualidad no existe ninguna política que vaya en dirección al desarme de la población. Nosotros tenemos ambición en el futuro como proyecto, ¿tú entiendes? Producir en base a un protocolo elaborado el problema del desarme en el país, comenzando por el porte. Y luego ya la tenencia y categorizándolo de acuerdo a la peligrosidad de los oficios. Pero eso es pensarlo en el futuro. Las autoridades se proponen con el metal de estos 2.000 artefactos demolidos, la mayoría en evidente de Terioro, construir un monumento por la paz que se iniciará con el arma que dio muerte en 1975 al comunicador Orlando Martínez. Bueno, hay muchas, ya ustedes vieron las armas destruidas, con eso el artístico va a ser como un monumento. Hay muchos monumentos que ha hecho el artístico. Si ustedes llegan a San Pedro Macorís van a encontrar las imágenes de los buloyas hechas en hierro forjado, que es el artístico. Si llegan al seibo van a encontrar a la señora que está así señalándole a un niño, esa es Manuela Díez con su hijo Juan Pablo, Juan Pablo Duarte, que su mamá nació en el seibo, y un toro, porque ellas hacen corrida de toro en todos los pueblos. Usted va a la romana lo mismo, con la caña, y entonces él va a hacer esto con la paz, que va a ser como una gran gaviota con todos esos, que dice Zapete, ¿no? No, 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 que digo yo no, tú y yo decimos que son cuecos viejos. Yo para provocar, tú sabes, no, pero la verdad es que me llamó la atención de Terioro porque yo había escuchado y estaba atenta a ver, cuando vi las imágenes, dije, pues son todas tan viejas, ¿no? Pero bueno, siempre hay tiempo para hacer las cosas. Pero que lo que quiso hacer ellas, ¿no? Es simbólico decir destruir esto. Y que contra la violencia. De que las armas se destruyen, pero cuando yo vea ahí de esas que se usan de verdad, tú sabes. Lo que hay que sacar las que están en la victoria ya. Todas las armas que están, las armas ilegales y demás. Pero bueno, es una buena iniciativa y ojalá que este sea el inicio de la quema de muchos y lleguen momentos donde la veamos mejor. Y vamos a dejarles con Gaza una historia muy triste, pero es una historia de sobrevivencia. En Gaza hoy han destruido la única hidroeléctrica que les suministra energía. 90% del territorio ha quedado sin luz, 100 muertos. Es una cosa increíble la tragedia de ese pueblo. Israel, con toda la impunidad internacional y ante los ojos del mundo entero, matando gente, matando niños. Ha dicho la presidenta de Argentina hoy, comprendo que en las guerras mueran soldados. No comprendo que estén matando niños y mujeres. Nos encontramos de nuevo mañana. Le dejamos con esa historia. Señor, su apellido. Así es. No tiene nombre, ni madre. La niña nació en Gaza a través de una cesárea de emergencia del cadáver de su madre, que murió el viernes tras un ataque israelí. El suministro de oxígeno del bebé, al que le quedaban dos semanas para nacer, se cortó. Los médicos dicen que la niña tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir. Estoy muy enfadado y triste. Me siento como si este fuera mi bebé. El tío de la madre muestra lo que era su casa y el lugar donde su sobrina fue enterrada viva. Israel insiste en que intenta evitar víctimas civiles. Los ataques continúan en ambas direcciones. Estos son dos cohetes de jamás lanzados hacia Israel. Algunas familias de desplazados en una escuela de la ONU aplauden. Pero hay poco que celebrar en Gaza. Kamal, de ocho años, y su hermano resultaron heridos cuando otra escuela de la ONU fue atacada. Su madre cuenta cómo su marido murió en sus brazos. Otra familia rota, a pesar de las conversaciones de alto el fuego. El sufrimiento y el dolor continúan. El sufrimiento. Cinco de cinco. Gracias por ver el video.